Cintia Rodríguez Durante la última emisión del programa matutino Venga la Alegría, la guapa coahuilense llamó mucho la atención, pues lució espectacular al acudir a la clase de yoga del famoso Alejandro Maldonado en un magnífico atuendo deportivo que resaltó su cintura de avispa, así como lo prominente de sus atributos. Cintia colgó una fotografía del momento en su cuenta de Instagram, con la que sorprendió a sus seguidores pues aunque ya están acostumbrados a que Cintia los consienta con sus mejores sesiones de fotos y legends, no está de más que comparta de vez en cuando lo bien que luce en ajustada ropa para hacer yoga. Además, esta vez hubo para todos los gustos, pues Alejandro también rompió corazones con su atlética y armoniosa figura que enloquecía a sus fans, aunque no faltó quien asegurara que estaba metiendo la pancita para salir en la foto. Cintia dijo que había amanecido con el pie derecho al escribir lo siguiente, comencé el día bien y de buenas haciendo yoga con arroba yoga Alejandro y le confesé que soy su fan y que empecé a hacer yoga con sus videos manos en oración color de piel 1 a 2 2 corazones. Los comentarios para ambos no se hicieron esperar y resulta que sus seguidores se levantaron muy creativos pues escribieron cosas como las siguientes, que te suelte el perro ese, me dejas ver tus pies sin zapatos de cercas, el chico nutriol y amor en el aire, y e dile que ya puede respirar se nos va a morir el profesor asustado. Con información de la neta noticias e instagram, arroba cine oficial, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments. ¡Suscríbete!